Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal y hoy os traigo la review de este monociclo eléctrico, el Linebot S2 Os voy a hablar un poquito de lo que se siente ir encima de esta rueda y luego ya haré planos bastante chulos de ella con el palo selfie y esas cosas lo primero que os voy a comentar es que la verdad es que se va súper seguro en él no tienes ningún miedo a nada prácticamente yo la verdad es que suelo ir despacito con ella pero la velocidad que alcanza es 25 kilómetros por hora con respecto a las superficies por las que puedes ir con este monociclo prácticamente puedes ir por cualquier lado es tanto para tierra como para asfalto como para césped lo tiene todo la verdad es que es un híbrido Música Música ¡Suscríbete al canal! Aquí os presento la primera decoración que hizo StickerDX, que la verdad es que queda absolutamente brutal. Y por el otro lado tenemos la decoración Red Bull, que mola un huevo. Con respecto a las subidas, lo sube todo. No tiene ningún problema para subir las subidas. La autonomía nos da aproximadamente para unos 30 kilómetros, más o menos. Depende de si vas por subidas y tal, consume más. Pero la verdad es que se comporta bastante bien. Bueno, respecto a la decoración de mi rueda, está realizado por StickerDX. Dejaré su Instagram en la descripción para que podáis pasaros y le podáis dar un buen like a sus configuraciones, porque la verdad es que queda una rueda muy chula. Y bueno, esto ha sido todo. Yo creo que no me dejó nada por el camino. Potencia del motor, batería y todo eso os lo dejo a continuación, al final del vídeo. Con una hoja de especificaciones. Y la verdad es que mola mucho, mola mucho ir en este chisme. La gente te mira un montón, es flipante y es lo que hay. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en la próxima. Chao. Por aquí tendríamos las especificaciones técnicas de la cara. Chau. 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 ¡Suscríbete!